Hacemos un balance en cuanto a la marcha de violencia de género que se produjo ayer a Cansa Rafael. Fue un balance netamente positivo con la participación de muchas mujeres, teniendo en cuenta que era un día frío. Yo creo que las mujeres han levantado su voz, que se está haciendo notar que basta la violencia, basta el golpe, basta el abuso. Y bueno, se ha marcado una tendencia en forma muy positiva hacia la mujer. En la marcha participaron muchas familias, no solamente iban mujeres, sino iban hombres, iban niños. Y bueno, en el punto final de la reunión que fue en la plaza, los hombres hicieron también levantar la voz en cuanto a hacer notar que la mujer era un punto muy importante en el núcleo familiar, en el resaltar los valores y que verdaderamente no tenía que existir ningún tipo de violencia. Por ello, bueno, fue muy positiva la marcha, teniendo en cuenta que también ayer se aprobó la ley de emergencia de género, algo que marca también a San Rafael, un municipio en donde tanto la dirección de género, que está conducida por Andrea Matacota, donde también está la concejal Cristina Adal, donde está su esposo, que es el senador Samuel Lovar Cudi, quien es el que ha creado y está sancionado, y todavía no llegan los recursos para la comisaría de la mujer. Lo que les pido a las mujeres es que si hay alguna mujer que esté sufriendo, que tenga una necesidad, que se comunique con la policía, que trate, aunque sea un amigo, también hacerle llegar lo que le está pasando. Y teniendo en cuenta que las mujeres generalmente cuando sufren, no sufren solas, porque están sufriendo con su núcleo familiar, con los niños que se ven afectados. Hay equipos interdisciplinarios dispuestos a trabajar y a cumplir las distintas etapas que en estos casos se necesitan. En las comisarías hay equipos de mujeres que están ya con un trabajo directo para recibir la denuncia en caso de que se presente. ¿Qué pasa? Hay algunas comisarías que no hacen los procedimientos, no solamente es a Rafael, sino a nivel provincia y a nivel país. Es cuando te dicen los familiares, la denuncia no llega, no me la tomaron, no me escucharon. Pero habría que destruir, habría que volver a presentar esta situación. Y bueno, yo creo que como está el tema hoy implantado en la sociedad, yo creo que actualmente en la policía actual le está dando un sentido distinto. Están escuchando, están tomando las denuncias, están verificando y le están dando, por decir, otro color a la situación. Gracias.